Esa negra Mira a la negra donde va con ese cuadre La reina del mambo domina las calles Pobre de aquel que se le acerque y le ladre Ay mi madre, menudo desmadre Que quienes ella preguntan por ahí Cuentan la leyenda de aquel que no pudo resistir su encanto Por la acera camina, chicha por delante, chicha por detrás Marcando el paso al ritmo de la vida Sus ojos negros ni un detalle descuidan Sabe que en la jungla no se puede despistar Se puede hablar pero nunca confía Rara como el agua, le gustan las cosas Con la mira pa'lante siempre orgullosa A veces tranqui, a veces peligrosa Pica como una abeja, vuela como una mariposa Así es la negra Esa negra La negra tiene tumbao, tumbao Y no camina de lao, de lao La negra tiene tumbao, tumbao Mírala por donde va esa negra La negra tiene tumbao, tumbao Y no camina de lao, de lao La negra tiene tumbao, tumbao Mírala por donde va esa negra No soy morena, soy negra Apréndetelo, no te equivoques conmigo Recuérdalo, oye racista, ignorante Asúmelo, vas a tener que aguantarme Si vuelvo a nacer, quiero ser lo que ahora soy De la misma raza, mismo sexo y condición Saber resolver siempre la situación Poner los pies en la tierra Saber pedir perdón Aprovechar la ocasión Pensar en la pasta sin exageración Pasar los días viajando con mi gente Que la rutina se convierta en algo diferente Y es que la salud está en la mente Por eso estoy bien, por eso soy fuerte Si quieres algo de mi, ven a hablarme Si quieres algo de mi, ven a verme La negra tiene tumbao, tumbao Y no camina de lao, de lao La negra tiene tumbao, tumbao Mírala por donde va esa negra La negra tiene tumbao, tumbao Y no camina de lao, de lao La negra tiene tumbao, tumbao Mírala por donde va esa negra A mi me gustan las cosas bien hechas Debo ser letal como una flecha Porque el enemigo siempre te acecha No van a robarme toda mi cosecha La negra siembra pa' luego recoger Si tus semillas no germinan prueba otra vez Que tú a lo tuyo y yo a lo mío De esa manera evitaremos lío Si quieres algo de mí ven a hablarme Si quieres algo de mí ven a verme A veces tranqui, a veces peligrosa Pica como una abeja, vuela como una mariposa A ser la negra, esa negra La negra tiene tumbao, tumbao Y no camina de lao, de lao La negra tiene tumbao, tumbao Mírala por donde va, esa negra La negra tiene tumbao, tumbao Y no camina de lao, de lao La negra tiene tumbao, tumbao Mírala por donde va, esa negra Ahí viene la negra, venga Y échate ella pa' un lao No ves que esta negra llega y domina el tumor Ahí vende la negra, venga, échate ya pa' un lado No ves que esta negra llega y domina el tumor